como pudieron haber notado de nuestro logo anterior se mira un poco deforme y les voy a enseñar aquí lo que pueden notar aquí hay una línea de plástico lo que eso hace es que corta nuestra navaja no debería de tener contacto directo con esa parte pero con el tiempo uno va incrementando la fuerza para que pueda cortar bien el vinilo entonces a veces se nos pasa la fuerza y daña a nuestra línea déjenme acerco para que miren cómo se mira de dañada a ver si puede capturar bien esa línea no es normal entonces con el tiempo se va a ir desgastando es lógico vamos a cambiar eso y también vamos a cambiar nuestra aguja o nuestra cuchilla de una vez vamos a aprovechar y ahorita le vamos a enseñar todo cómo se va a hacer ok esta es la parte que le estaba mencionando la cual se nos va rayando con el tiempo con nuestra aguja como pueden ver está intacta obviamente como es nueva es exactamente la medida de nuestra cortadora la cual es 24 pulgadas equivalente a 61 centímetros entonces esta es la que vamos a reemplazar aquí tenemos dos tipos de navaja esta es la principal que vamos a reemplazar y la cual usamos siempre la 45 pero quiero que estén conscientes de que hay otra también la cual es la 60 pero esto es para cortar materiales más gruesos tales como el material para hacer las piedritas de diamante y otros tipos de vinilos más gruesos pero esta no nos vamos a enfocar hoy de nuevo esta es la que vamos a reemplazar la 45 esta nueva también tenemos nuestro manual el cual si tú consigues esta pieza vendrá a tu manual donde te dará instrucciones desafortunadamente creo que solamente vienen en inglés y en chino pero bueno este manual va a venir ahí también vas a ocupar alcohol para limpiar cuando remuevas esta tira vamos a empezar levantando nuestra tira y vamos a usar esto vamos a asegurarnos que no esté muy pegado porque si está demasiado pegado no quiero dañar primero que nada la máquina tampoco quiero dañar mi herramienta algo que quiero aclarar es que tampoco nos dedicamos a hacer esto profesionalmente en realidad es mantenimiento que le tienes que dar a la máquina tal vez no lo hagamos al 100% correcto pero es necesario hacer este mantenimiento ok entonces vamos a tratar de levantar una esquinita y así es como se debe de levantar de fácil y ahí pueden mirar el canalito acabo de notar que se nos quedó el pegamento pero está bien nada más así lo hacemos y como pueden ver ya se está levantando y lo bueno es que se viene en una sola pieza bueno en realidad son dos lo que es el plástico y el pegamento el adhesivo vamos a removerlo así lentamente y nos tenemos que asegurar de nuevo que no queden residuos ok vamos a limpiarlo bien con el alcohol ahora lo estoy removiendo lento para que ustedes miren pero no tienes que hacerlo así de lento puedo jalarlo más rápido pero no hay prisa ok esta parte a veces se atora un poquito pero nada más enderezala y ya sobre los puedes pasarla y ya vamos a así se quiso se vino completamente y déjame les enseño ahorita cómo se mira de rayada ok como pueden ver aquí cómo es que ya está definitivamente atravesada lo que es esta ya le hacía mucha falta cortar y ustedes pueden notar que solamente en unas áreas hay áreas donde está intacta entonces hay áreas por eso que ciertas letras o partes de los logos se te deforman es porque no está completamente rajada a través pero solamente en unas áreas y esto ya definitivamente le hacía falta reemplazarse ok algo que quiero aclarar antes de seguir limpiando nuestra máquina es que tienes que asegurarte que esté apagada ok no la hagas cuando esté encendida ok y vamos a aplicar el alcohol sobre nuestra toalla y ahorita lo vamos a ir limpiando poco a poco con cuidado así vamos a eliminar todas las lo que es el polvo el poco adhesivo que haya quedado y vámonos a tomar nuestro tiempo para que quede bien limpiecito así se mira antes de aplicar nuestra cinta nueva trae un protector y lo vamos a empezar a colocar desde esta orilla o no importa cualquier orilla asegúrate de ponerla en la correcta claro y lo que quiero aclarar también es que ya limpiamos completamente nuestra parte aquí que vamos a aplicar esto y asegurarnos de ponerlo en el lado correcto que no lo se siente cuando está en el canalito correcto y si lo vamos a ir poco a poco aplicando es muy necesario darle este mantenimiento y claro el mantenimiento también depende qué tanto uso le des no no te puedo decir un tiempo con precisión ya que depende qué tanto uses tú tu máquina si lo utilices es tiempo completo obviamente va a ser más seguido lo ha quedado perfecto ahora va a llegar una parte aquí donde está la donde se mete la aguja el cual es a veces un reto pero solamente la tienes que pasar por arriba y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos acá tal vez quede un poquito más grande nuestra tira pero podemos siempre cortarla también aquí es donde está el reto lo voy a doblar tantito aunque ya la pasé por encima y si está exactamente a la medida perfecto perfecto ahora sí vamos a poner presión para asegurarnos que se aplaste bien y vamos a reemplazar ahora nuestra navaja ahora vamos a reemplazar nuestra cuchilla navaja como la conozcas de 45 grados vamos a removerla así lentamente y sacar el contenedor y ahorita les voy a enseñar qué tan afuera o qué tan adentro va a estar nuestra navaja ok vamos a remover la navaja vieja o usada este contenedor azul que miran es el que sostiene la navaja la parte de aquí abajo es la cual le da más profundidad o la hace que salga o entre más como pueden ver ya iba entrando depende qué tan afuera o adentro quieres que esté tu navaja le vas a ir moviendo ahí pero bueno esta no necesitamos darle ahorita nada vamos a reemplazar la de aquí vamos a mover esta parte de arriba vamos a quitarla y el más o menos de la forma que tiene que estar salida tu navaja es el grosor más o menos de una tarjeta de crédito y la va a sacar de aquí abajo con cuidado y así es como debe salir tu navaja ahora vamos a abrir la nueva navaja vamos a abrir nuestro contenedor debe de venir sellado y de nuevo es de 45 grados vamos a abrirlo y vamos a tener también cuidado con nuestra navaja asegúrate de guardar tus navajas usadas ya también donde no puedan extraviarse ten mucho cuidado al momento de guardarlas y vamos a abrirla cuidadosamente aquí también ok ya abrimos nuestra caja nuestro contenedor y esta es la nueva vamos a insertarla de aquí abajo a hacerle con cuidado y vamos a agarrar nuestro contenedor de la parte de abajo y vamos a irle poco a poco apretando y vamos a ir más o menos asegurándonos que quede de nuevo al grosor de una tarjeta sé que a lo mejor es un poquito vago esa descripción pero más o menos te puede dar también una idea si le tocas no te lastima claro no le vas a dar así un jalón porque se te va a lastimar el dedo pero ahí siento que está un poco salida más de lo que debería pero puedes más o menos compararla con una tarjeta y claro que es también importante hacer varias pruebas antes de mandar un proyecto grande vamos a probarla ahora en nuestra cortadora ok vamos a ponerla ya de regreso ya está de nuevo ya quedó más o menos afuera como el grosor de una tarjeta de crédito no de débito no es broma es el mismo grosor y vamos a asegurarnos de colocarla correctamente ponerle suficiente presión y aquí sigue lo importante es de darle varias pruebas asegúrate de reducir definitivamente el corte de fuerza porque vamos a querer evitar dañar nuestra pieza la cual reemplazamos si le das mucha fuerza vas a definitivamente rayar de nuevo tu tira esta que reemplazaste ya hicimos una prueba con nuestra nueva navaja definitivamente reducimos el corte normalmente lo tenemos ya en 17 para los que usan la graptic tuvimos que bajarlo definitivamente al 9 vamos a ver cómo corta nuestro nuevo ahora sí nuestra nueva navaja y sobre todo un detalle así de pequeño tratamos de hacerlo pequeño para que ustedes miren el detalle y claro que vamos a tener que estar reajustando esto conforme nosotros miremos los cortes pero creo que ahorita está a la perfección falta terminar una parte nada más pero está mucho mejor que anteriormente ok como pueden ver aquí esta cinta métrica está en inches o en pulgadas es aproximadamente 275 más o menos para referencia estos logos antes no podríamos hacerlos de este tamaño para que miren la diferencia volvemos a revivir a nuestra graptic revive a tu máquina cortadora también tú aquí tengo un logo exactamente como este que hicimos anteriormente no cambiamos nada absolutamente de las dimensiones simplemente que este fue cortado con la nueva navaja y con la nueva tira que reemplazamos y nada más así como pueden notar está intacto el logo se mira perfecto ahora vamos a retirar el extra material ok ya vamos a depilar nuestro logo y vamos a ver si realmente hay diferencia aunque este logo tiene demasiado detalle y para este tipo de log de vinilo si es un poco más difícil la verdad hacer logos más pequeños este vinilo es adhesivo el cual se utiliza para hacer los stickers para autos o cualquier tipo de stickers entonces tenemos que jugar un poquito con nuestros settings así aquí hay una clara comparación este que estoy aquí señalando fue el cual hicimos antes de reemplazar o darle mantenimiento a nuestra cortadora pueden notar que aquí se nos dobló esta parte nos faltó la y esto se encimó aquí nos dio mucho problema el depilar el vinilo aquí también se mira todo deforme y este es el nuevo logo que cortamos una vez de haberle dado mantenimiento a nuestra cortadora así es como se mira mucho mejor claro que solamente es una comparación obviamente tiene que haber diferencia para que si tú miras que tus logos te salen arruinados tienes que darle mantenimiento a tu cortadora ok y no es muy caro hacer esto asegúrate de conseguir tus materiales a través de los enlaces ok para seguir apoyando también nuestro contenido